Bueno, es entrada sin guía, porque se tenía que reunir ahí un montón de gente, y es sin guía. 5.50. A ver la mierda esta. No, por vosotros, porque ya lo he visto. No, es impresionante. Tiene unas estancias ahí, que claro, para ser lugares de... donde vivía la gente, pues... se sale un poco de madre. Bueno, lo primero que vamos a ver es la sala del Palacio Viejo. Me gusta, eh. Aquí el foso. El foso de verdad, ahí están los cocodrilos. Los cocodrilos estaban ahí. Aquí no podía entrar nadie. Aquí no podía entrar nadie. Aquí no podía entrar nadie. Aquí no había nadie. Los cocodrilos. Aquí no había nada. Entradas Escudos Una sala que bueno Que esto es Una pasada Una pasada Tienda Entrada Aquí hay un Museo de Artillería Artillería Para los guerrilleros Que no sé si entra Que a mí todo esto me da un poco de arrepentir Eso es Bueno, es que esto Mira, voy a cortar el vídeo Porque esto ni es alcaza ni alma Voy a cortar el vídeo Ahora empiezo